El FIFA, que ya no se llama FIFA, se llama EA Sports FC, el otro día decían que iban a hacer el Gameplay Tráiler. Gameplay Tráiler. ¿Tú cuando escuchas Gameplay Tráiler, qué te imaginas? Gameplay, ¿no? Este es el tráiler. Primer mensaje que sale abajo. Esto es del engine, ¿vale? No del juego. Esto no es in-game. No todas las imágenes son del juego y la calidad visual depende de tu hardware. Bueno, un minuto cincuenta dura el tráiler. ¿Sabéis cuánto hay de gameplay? Menos de dos segundos, hermano. O sea, hay un punto del tráiler donde sale un... Este, este. Esto que veis aquí, esto es lo único que hay de gameplay. Todo lo demás es vídeo. Todo esto es humo. ¿De gameplay es? Esto. ¿Del 1.20? Ya está. ¿Pero cómo se puede ser tan hijo de puta, coño? O sea, si pones Gameplay Tráiler y de un tráiler de 1.50 pones un segundo y medio de gameplay... Hermano, esto es que esto no debería ni estar permitido, ¿no? Es que esto es clickbait. Que todo esto no ocurre, ¿sabes? Temazos o sí, ¿eh? ¡Qué quiero a mí, ¿eh? ¡Qué quiero a mí, ¿eh? ¡Qué quiero a mí, ¿eh? No, no, esto que estamos... Esto de ahora mismo, esto no es gameplay, ¿no? O sea, podría serlo, tío. Se debería ver así, ¿no? Para la época en la que estábamos y todo el rollo, yo me creería que el FIFA nuevo se viera así. La verdad, pero esto es in-engine, esto no es in-game. Esto es, pues bueno, una cinemática que han hecho para el tráiler, pero no es el juego como tal. Esto no es gameplay, ¿de verdad? Esto sí, ¿no? ¿Este es el cacho de gameplay que te meten? ¡Está acabado! Es que no me jodas, vaya, o sea... ¡Me toquen la polla, tío! ¡Un pase en el gameplay! ¿Creéis que afectará algo el cambio de nombre? ¿Algo afectará? Yo creo que no, básicamente porque esta gente no tiene competencia. O sea, vamos a hablar del público como más casual. Un padre y una madre que van a la tienda a comprarle el FIFA al niño. Y le dirán al dependiente, ¿me das el FIFA 24? Y el dependiente nos va a decir, no, lo siento, no existe ya. Le dirá, sí, claro, y le dará este.